Bienvenidos y bienvenidas chicos y chicas a mi canal. En esta ocasión me pidieron que resolviera este ejercicio bastante interesante. Aquí me están diciendo que tengo la función 3xy2 más 5xy es igual a 9e a la x y que pasa por el punto 0,1, me están pidiendo cuál es la pendiente. Lo primero que tenemos que encontrar es la derivada implícita. Recordemos que aquí lo que hacemos es que hay una multiplicación. Entonces la derivación implícita significa que es el primero derivado, o sea, 3x derivado por segundo sin derivar, o sea, y a la 2 sin derivar, más el primero, o sea, 3x por segundo derivado. Más, esta es una regla de la cadena, aquí dice la derivada de lo de adentro, que sería coseno de xy por la derivada de, bueno, la derivada de afuera y por la derivada de lo de adentro, sería xy derivado. Que es una regla de la cadena también. Es igual a euler a la x derivado, que es euler de x. Recuerden que la derivada de euler a la x es igual a euler a la x. Ya, esa es una fórmula estándar. Hacemos esta función de 3x, sería 3y2, más este derivado, digo, 3 por 2 sería 6xy, y se le agrega y prima. Recuerden que cuando cualquier cosa que tenga y lo derivamos va a quedar con y prima. Más este, que sería coseno de xy, por la derivada de x, que es como regla también, es una regla de producto, derivado por el segundo sin derivar, más el primero por el segundo derivado. Es igual a euler de x. Ese es un producto, recuerden que son las fórmulas que tenemos que aprendernos la derivada del producto, que es el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero por el segundo derivado. Hacemos esto, que es igual a 3y2, más 6xy, y prima, más coseno, así que es igual a xy, por la derivada de esta, que sería y, más la derivada de esta, que sería x, por 1, que sería y prima. Porque recuerden que todo lo que tenga y, es y prima, es igual a euler a la x. Multiplicamos, porque después tenemos que agrupar, 3y2, más 6xy, y prima, más coseno de xy, y prima, más coseno de xy, y prima. No, me lo puse el primero, euler de x. Pasamos, pasamos este y este a restar, entonces, y saco un y aquí, factor común, saco el y prima, factor, me quedaría 6xy, más x coseno de xy, es igual a euler a la x, menos 3x a la 2, menos, coseno, ui, perdón, coseno de xy, y, por y, lo que pasamos, esto está sumando, pasa a restar, esto está sumando, pasa a restar, paso esta a multiplicar, ve que a y prima, es igual a euler a la x, menos 3y2, menos coseno de xy, por y, sobre, en este caso, 6xy, más x coseno de xy. Profesor, y que hacemos ahora, sustituimos, para encontrar m, es la sustitución de esto, entonces, x, dice que vale 0, y y vale 1, entonces, digo, euler a la 0, más 3 por 1 a la 2, menos coseno por, 0 por y, e por 1, que es 0, por 1, sobre, sobre, abajo sería, eh, dijimos que, x de 0, entonces, va a ser 0, de una vez, más, concepto 0, en este caso, también va a ser 0, y veamos que interesante, que aquí lo que no, eh, bueno, aquí vemos que, como x es 0, esto se indefine, entonces, esta función me quedaría, eh, digamos, 3, porque coseno, bueno, este es 1, más 3 son 4, menos, coseno de 0, va a ser 1, entonces, sería 3 sobre 0, ojo, si hay un 0, ojo, si hay un 0, ojo, significa que, se indefine, entonces, si ustedes, que hay un 0, queda abajo, entonces, van a indicar, que esta función, no tiene, pendiente, ¿por qué? porque, se va a indefinir, bueno, chicos y chicas, espero que, lo hayan entendido, y nos vemos pronto, y lo que hice fue, solo sustituir, si la calcularon, o metieron un error matemático, significa que, no existe la pendiente, nos vemos pronto.